...y los indicadores de gestión y coyuntura política del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAD, se fundamentan en 1.200 entrevistas realizadas en todo el país entre el 2 y el 13 de agosto de este año, con un coeficiente de confianza de 90%. Ante la pregunta, ¿cómo considera usted que ha sido el desenvolvimiento de Hugo Chávez como presidente de la República? El 68% de los venezolanos coincidió que el gobierno del presidente Chávez ha sido bueno. Mientras que al consultar el desenvolvimiento de la oposición, el 39.1% de los encuestados efectuaron una calificación negativa, frente a solo un 19% de los venezolanos que consideran que la gestión opositora ha sido positiva. Ante la pregunta, ¿cómo se definiría usted? ¿Como una persona identificada con el presidente Chávez o como una persona identificada con la oposición? El 44% de la población alegó sentirse identificada con el primer mandatario Hugo Chávez y apenas un 16.3% con la oposición. Para sondear la opinión de los encuestados sobre los partidos políticos, el Instituto Venezolano de Análisis de Datos preguntó, ¿con cuál de los partidos políticos se siente usted más identificado? El 35% de los encuestados dijo no apoyar partido alguno y el 33.8% de los venezolanos manifestó su apoyo al Partido Socialista Unido de Venezuela. Al consultar la intención de voto para las próximas elecciones regionales, el 35% de la población votaría por candidatos afectos al movimiento revolucionario socialista. Un 29% dijo que no votaría por la oposición ni por la alianza patriótica, y solo un 23% se atrevería a votar por los adversarios políticos del comandante Chávez. Gabriel Gil, La Noticia.